Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. Comenzamos. El Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Compañía Nacional de Teatro lo invita a la puesta en escena El Caso de Romero y Julieta, paráfrasis de la tragedia de William Shakespeare, con dramaturgia de Berta Iriart, Sandra Félix y Ángeles Hernández bajo la dirección de Sandra Félix, la obra se sitúa en una supuesta Verona, México de finales del siglo XX o principios del XXI y reconstruye los hechos por la muerte de Romero y Julieta interrogando a varios testigos, desde la óptica de dos investigadores del Ministerio Público Local. Se presenta en temporada del 18 de junio al 26 de julio en el Teatro Jiménez Rueda con funciones de jueves a domingo. Este sábado 20 y domingo 21 de junio la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará la obra Carmina Burana de Karol, bajo la batuta del director artístico Jean-Latán Coini. El concierto servirá para la procuración de fondos con motivo de la próxima gira de la orquesta por Reino Unido. La presentación contará con la presencia de tres cantantes y dos coros nacionales. La cita es en la Sala Nezahualcoyo del Centro Cultural Universitario, el sábado a las 20 y el domingo a las 12 horas. No falte. A partir del 23 de junio se podrá admirar en el Museo del Palacio de Bellas Artes obras nunca antes exhibidas en México de los pintores y escultores renacentistas Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. Las exposiciones Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza están compuestas por 90 obras de ambos artistas y otros autores de su círculo. Entre las piezas traídas de diversos museos y colecciones de Italia y todo el mundo destaca la escultura en mármol de David Apolo de Miguel Ángel y el Códice del Vuelo de las Aves de Leonardo da Vinci. Ambas exposiciones estarán abiertas a todo el público gratuitamente de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta fue la cartelera cultural de la semana. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Amén.